Durante el evento que estábamos desarrollando aquí frente al edificio central, hubo un asesinato en el campus Mochis. Asesinaron a un estudiante de la semi-escolarizada de derecho que pertenece a la policía municipal. No tenemos corroborados los datos, se habla de que es alguien que tiene un cargo en la policía municipal, pero realmente es un hecho no solo lamentable, condenable, que se le quite la vida a alguien, pero sobre todo en instituciones, educación superior, donde se abren los campos para que los hijos de la familia sinaloa se estudien y lo asesinen en el estacionamiento de la escuela de derecho, poniendo en riesgo a toda la comunidad y lo hacen en un claro afán de poco interés a la justicia, poco temor de reto al Estado y hoy la comunidad universitaria se indigna ante estos sucesos, causa temor, se manifiesta la inseguridad y en unos momentos más estaré intentando comunicarnos con el señor gobernador para ver de qué manera podemos apoyar la investigación, pero también para exigir que estos hechos no se repitan en ninguna institución.